Muchas gracias, señor rector del Santuario de Torreciudad, alcaldes, como decimos en Aragón de esta redolada de los alrededores, presidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Confederación de Empresarios, está también el director general de Turismo y el resto de las autoridades y queridos compañeros de la mesa. A mí me resulta tan grato decir lo que voy a decir como difícil, sobre todo después de las intervenciones que se han sucedido en la primera de las sesiones, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a un personaje ciertamente oceánico como es Heliodoro Dols, que es todo luz, lo lleva inscrito en su nombre, Heliodoro, para los que sabemos griego significa regalo del sol, y mucho del nombre lo hemos podido ver en muchas de sus realizaciones. La verdad es que ha sido un verdadero placer, pero me ha resultado también muy revelador oír tanto a Ramón, estrecho colaborador de Heliodoro, por lo tanto, encargado de decir lo que seguramente Heliodoro, por pudor, nunca podría decir, y debo decir que me ha pisado con toda la autoridad del mundo todo lo que iba a decir y lo ha hecho mucho mejor de lo que yo pueda decirlo aquí Santiago, en una intervención verdaderamente brillante que suscribo de pe a pa, y desde la primera sílaba hasta la última, porque yo creo que lo que realmente mejor define al personaje al que hoy rendimos homenaje y a su principal realización, aunque no la única, brillante, porque todas han sido muy brillantes, sin ir más lejos, es Premio Nacional de Arquitectura por la espléndida rehabilitación de la plaza, probablemente uno de los pueblos más hermosos de la península, como es Pedraza, pero realmente lo que yo creo que lo que verdaderamente mejor define al personaje, a mí me lo evoca un proverbio chino que dice muy gráficamente, para disparar el arco hay que retrasar la mano que empuña la flecha, de tal manera que difícilmente se puede ir hacia adelante si previamente no se va hacia atrás, para avanzar hay que tener un pie sólidamente anclado en la tradición, hay que retrasar la mano que empuña la flecha. Yo creo que eso, y otra cita de Oscar Wilde, que a mí me gusta invocar muchísimo cuando se trata de separar el trabajo del artista y de su creación, que en esta ocasión se debe a Oscar Wilde cuando dice la función del artista es ocultarse para revelar el arte. Yo creo que las dos, esas dos leyes no escritas que acabo de comentar, yo creo que definen muy bien el trabajo de Eliodoro, de un hombre con una sólida formación que se revela hijo de su tiempo y que además él mismo ha dicho cómo salió airoso del reto que suponía para él en su vanguardismo juvenil tener que hacer cosas que ya no se hacían, probablemente lo ha resuelto muy bien por la vía de comprar, no de reproducir miméticamente, pero hemos visto que hay detrás una persona de sólida formación académica que se ha empapado de todas las corrientes del siglo, que ya no tiene para él ningún secreto el funcionalismo de principios, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que ha asimilado esa máxima fantástica de Mies van der Rohe cuando dice menos es más, la búsqueda de la elegancia, de la máxima expresividad. Bueno, todo eso es verdad y seguramente todo eso dice mucho de la brillantez con la que resolvió el santuario de Torreciudad. Pero hay algo más que lo ha recogido muy bien Santiago. Yo creo que, y también ha hecho una invocación contextual al momento en el que surge Torreciudad, en el que San José María encarga la erección del santuario, y es que es coetáneo del concilio Vaticano II y el concilio, desde el punto de vista arquitectónico, supuso un antes y un después en los usos y en las maneras de abordar la creación arquitectónica sacra. En cierto modo, el concilio asimiló un cierto reflejo de lo que había sido la reforma luterana y mantuvo una cierta corriente iconoclasta, de tal manera que las iglesias que se hacen con posterioridad al concilio generalmente suelen ser minimalistas, a lo sumo un crucifijo. Creo que el caso más espléndido, uno de los más hermosos, por lo menos para mi humilde gusto, es sin duda alguna el teologado de San Pedro Mártir de Alcobendas, coronado por esa estatua imponente de Pablo Serrano, o la iglesia de San José de Piñateli, o la iglesia de Fisac en Canfrán, por citar ejemplos muy próximos, o ya hace muy pocos años ese imponente espacio que es la Catedral de Los Ángeles de un paisano, de Rafael Moneo. Pero quizá el problema de toda esa corriente de la que Torrecidad es una excepción, yo creo que una feliz excepción, porque desde el siglo XVIII no se habían vuelto a hacer retablos en nuestras iglesias, por varias razones. En primer lugar, porque la Guerra de la Independencia lo que hizo fue destruir, no construir. Por si eso no fuera poco, llegó después la desamortización de Mendizábal, que la Escuela Histórica de Los Ángeles ponderó como una de las grandes revoluciones del siglo XIX, pero los responsables de patrimonio sabemos muy bien que fue devastadora para el patrimonio cultural español. Y, por lo tanto, no se hicieron retablos. Luego llegó ya los sucesos del primer tercio del siglo XX, la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Y luego ya llega el Concilio Vaticano II y da esa vuelta de tuerca un tanto filo protestante desde el punto de vista de la concepción de la arquitectura sacra y en ese mundo se salva como excepción Torrecidad. Yo creo que el acierto de encargarle a Joan Mainé el fantástico retablo en Alabastro es la excepción probablemente del único retablo contemporáneo que tenemos en España, gracias a esa manera rocosa de ser de San José María de filtrar las modas del momento y, naturalmente, mantener su propia personalidad. Hay, además, ahí muchas cosas, porque yo creo que Torrecidad está para... En fin, los especialistas son capaces de leer muchas más cosas, pero yo que no lo soy, sino solamente un político que se ocupa de la conservación del patrimonio y un aficionado y lector incorregible, pues hay muchos guiños en Torreciudad en ese orden de cosas. Es decir, el retablo es una evocación, pues casi un homenaje a nuestra tradición que ha dejado ejemplos magníficos en El Pilar, en la Catedral de Huesca, de Damián Formén, de otro valenciano aragonesizado como Eleodoro Dols. Hay evocaciones incluso en esas setas que yo creo que tienen mucho que ver con la Catedral de Barbastro, en el fondo, estilizadas también y convertidas en ladrillo. En fin, y hay, sobre todo, yo creo que una gran honestidad en la disposición de los volúmenes y de las líneas y de las formas y, sobre todo, si yo tuviera que definir, desde mi modesto punto de vista, como digo, si yo tuviera que definir Torreciudad, creo que es el gran acierto de Eleodoro ha sido hacer a un tiempo un espacio de una enorme monumentalidad que es, simultáneamente, un gran espacio de recogimiento. Creo que esa es la dificultad de la tarea, nada más y nada menos. Un espacio que es enormemente diáfano, que es monumental, que evoca también las estructuras arquitrabadas de las viejas basílicas paleocristianas, se resolvían de esa forma diáfana, pero que al mismo tiempo ha conseguido que uno en Torreciudad se sienta en un espacio de recogimiento. Y esa es, un poco, la gran realización, el acierto de este gran hombre al que hoy rendimos un merecidísimo homenaje, entre otras cosas, para premiarnos nosotros también, porque yo siempre pienso, estoy convencido de que el que premia, se premia, de tal manera que, reconociendo a Eleodoro, yo creo que hoy estamos también no solo saldando una deuda de gratitud, sino reconociéndonos a nosotros mismos. Desde luego, para el patrimonio cultural aragonés, la figura de Eleodoro Dolls es ya una figura histórica, al nivel de lo que fue Magdalena en su tiempo, de lo que fueron los Borobio, las sucesivas generaciones de José, Reginos, más Reginos, nuevos José, más Reginos, los Yarza, los Navarro, es decir, que estamos hablando de uno de los nombres importantes de la arquitectura aragonesa contemporánea y tanto por Torreciudad como por otras realizaciones no tan monumentales, pero no menos importantes, estoy pensando, por ejemplo, en la elegancia de cómo resolvió la Plaza de San Bruno, en la parte oriental del Palacio Arzobispal de Zaragoza, donde se tiene la mejor vista de esa magnífica lección de historia del arte que es justamente la fábrica románica sobre la cual apoya la fábrica gótica, rematada con las esquinillas y las decoraciones de azulejos del mudéjar. Estoy hablando de la Catedral del Salvador, del aseo zaragozana, de la Catedral Real de la Corona de Aragón, donde eran coronados los reyes de Aragón, no en ningún otro sitio, aprovecho para decirlo, porque conviene que lo sepamos. Ahí eran coronados los reyes de Aragón y ahí juraban fidelidad a los fueros de Aragón los príncipes de Gerona, título que ostenta el heredero de la Casa Real de Aragón. Bueno, pues en esa seo zaragozana tan importante en la historia de la Corona de Aragón y en la historia de España nada más y nada menos que un barrio muy deteriorado fue rehabilitado, convertido además en un barrio entrañable que tiene una vida propia y que ha resuelto muy bien esa herida de la trama urbana de Zaragoza, por no hablar de edificios tan hermosos como el Colegio Mayor Peñalba o el Peñafiel de Valladolid o la Casa, el Club Jumara de la calle Santa Teresa, del final de Santa Teresa que está en mi propio barrio porque yo que vivo en la Plaza de San Francisco paso muchas veces por ahí y siempre me retiene la atención porque me parece una obra de una exquisitez, de una armonía. En fin, yo creo que este es Eliodoro Dolls por lo demás dibujado muy pobremente a lápiz y sin la frescura y el sentido del humor desbordante que tiene como acabamos de ver aquí la obra en definitiva de alguien y cierro con las palabras de Santiago que no solamente ha hecho arquitectura contemporánea que es la arquitectura sacra contemporánea. Es esa arquitectura donde uno encuentra a Dios cosa que es verdad no se encuentra en otros magníficos espacios donde está todo resuelto, donde la arquitectura es espléndida pero que podrían ser también un palacio de los deportes. Es decir, que realmente el gran acierto ha sido que en esa realización contemporánea con guiños a la tradición como el buen arquero que es quienes visitamos Torreciudad aunque no tan a menudo como quienes lo visitáis más asiduamente siempre encontramos rápidamente a Dios en ese espacio monumental y a un tiempo de recogimiento. Nada más y muchas gracias.